jajaja es que no nooooo hola remolachas bienvenidos otra vez a un nuevo video del octolid y hoy estamos en la aplicación anterior pero en américa vamos a jugar un poquito a ver si podemos averiguar banderas de américa en en 40 segundos esta vez ni siquiera es en un minuto podemos darle primero un repaso a las bandas a los que ellos consideran banderas de de américa la primera es antigua y barbuda después tenemos Argentina Bahamas Barbados Belice Bolivia Brasil Canadá Chile Colombia ICA Dominica República Dominicana Ecuador El Salvador La Guayana Francesa Grenada Guatemala Guyana Haití Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Sanquiti Santa Lucía San Vicente y las Granadinas Surinam Trinidad y Tobago Estados Unidos de América Uruguay y Venezuela Algunos nos preguntaréis que no está Puerto Rico pues no, es un estado libre asociado y por otra parte también nos comentaréis que estará la Guayana Francesa que es un territorio de Ultamar francés pero bueno, estas son las banderas que tenía y estas como os decíamos eran las aplicaciones de banderas de continentes del mundo como podéis ver las tenéis disponibles en Google Play y en App Store, pero vamos ya con el juego entonces vamos a probar a hacer banderas de América en 40 segundos vamos allá empezamos a ver, Haití Paraguay Dominica Barbados Belice Costa Rica Perú Brasil Bahama Oh no, El Salvador Bolivia Canadá Guayana Francesa Colombia México Bahamas Venezuela Estados Unidos Chile Grenada Trinidad Tobago Panamá Ecuador Argentina República Dominicana Salvador Guatemala Nicaragua 28 de 36 banderas no ha sido muy allá podrías probar tú a ver me toca a ver si como me sale a ver cuándo sale os a darle a Panamá Costa Rica Nicaragua ¿Qué pasa? Salvador Perú Trinidad Tobago Belice Guatemala Paraguay Dominicán Santa Lucía México Brasil Guayana Bahamas Suriname Jamaica Dominica Venezuela Cuba Haití Ecuador Honduras Antigua y Barbuda Chile 26 de 36 la verdad es que es difícil muy difícil ir comentando banderas y ir tratando de averiguarlas porque vamos para hacerlas todas tienes que poner una por segundo es una por segundo es muy difícil vamos a probar sin decirlas voy a probar yo una tanda sin decirlas a ver que como nos puede salir vamos allá Uruguay Sakirinevis Chile Tieto Bago Guatemala Costa Rica Colombia Argentina Colombia Argentina Guayana Honduras Andalucía Argentina Ecuador Venezuela Cuba Canadá Francia Dominica Perú Canadá Belice Surinam 27 de 36 muy mal muy mal bueno vamos a probar otra está perfecto yo creo a ver me toca a mí a un México más bien más bien Uruguay Salvador Ecuador Surinam no Belice Surinam República no Ecuador Canadá Trinidad Tieto Bago no 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 se me ha acabado la vida voy a volver a probar yo creo que el récord el récord lo tengo en 34 de 36 pero bueno no sé si seremos capaces de llegar ahí vamos a probar de hecho dejadnos en los comentarios cuál es vuestro récord de las aplicaciones colombia Brasil Venezuela Honduras Ecuador Estados Unidos Uruguay Uruguay mira además además he fallado he fallado ¿quieres probar? perdón vamos a ver si ahora sacamos alguna más Canadá muy buena muy buena no sé qué hago Cuba Grenada Felice Collina Francesa Chile Estados Unidos Paraguay Andalucía Argentina Brasil Jamaica Colombian Arias 27 27 no está mal del todo voy a volver a probar yo y ahora sí que no voy a decir ninguna bandera podrías decirlas tú si quieres conforme vamos ya que estamos bueno vamos a darle al play y vamos a probar vale vale ahí lo vamos Venezuela y tengo buró hay parasitos para no el otro rica ahí tenemos Colombia dice que mal que mal que mal es que llega un momento que te pones super nervioso y ya no sabes ni lo que estás clicando bueno pues bueno pues a tope banderas grenada jamaica repu dominica paraguay uruguay chile ecuador venezuela panamá santa lucía antiguo y barbuda san quiti nevis uno largo jajaja uno vamos vamos que vas bien no sé qué es 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 ay no sabía qué era bueno pues vamos a probar ya con las dos últimas tandas ¿no? sí vamos a ver si podemos llegar y vamos a darle ya mismo esa es Granada jamaica argentina estados unidos son visitas gradinas esa es no sé qué igual y argentina mexico cuba dominicanos ya voy a probar de nuevo que esta es muy mala muy mala esta es Barbados Guatemala Honduras Santa Lucía Chile Cuba vamos a darle a Nicaragua el dominicano el público el debajo pues antiguo y barbuda trinidad San Vicente Garadinas ahí tenemos Perú tenemos a Ecuador me he quedado bloqueado me he quedado bloqueado me he quedado bloqueado Costa Rica Haití Belice Panamá Canadá Jamaica venezuela venezuela surinam francesa bolivia 28 36 yo esperaba hacer alguna puntuación de 30 y algo no sé prueba prueba uno eso ya está bien alguna de 30 no a ver aquí tenemos surinam colombia guayana francesa nicaragua venezuela venezuela shanky s haití argentina brasil uruguay paraguay ecuador guatemala sandvi algo unidestates s trinidad y tobago antiguo de balbuda bahamas granada méxico benice jamaica chile dominica cuba canadá santa lucia santa lucia bolivia 31 31 31 de 36 31 de 35 esto empieza a estar interesante empieza a estar interesante 31 de 36 no creo que vamos a dejar el vídeo aquí no yo creo que voy a hacer una última tanda vale la última tanda en la que vamos a conseguir 58 banderas de 36 jajajaja las vas a repetir bueno vamos para allá venga ahí dale la faa tenemos cuba tenemos madama tenemos el saludo tenemos la del tipo de balbuda tenemos el perú y el peru a casta rica y tenemos el brasil y tenemos domínica panamá uruguay colombia ee ee ae paraguay bolivia jamaica granada ee ee ae jajajaja jajajaja esta no valio esta no valio esta no valio esta si argentina me dice en los jajajajajaja jajajajajaja a ver si me ha bloqueado domínica granada méxico para nada así haití haití este 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 no vamos a vamos a peores vamos a peor vamos a peor a ver a ver a ver vamos a intentar hacer una ya está ya está ya está no no la última la última esta mira guián a estados unidos tío tío no 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 vamos a hacer una en serio mira haití paraguay cuba barbados ay es que no a ver ahora sin hablar sin hablar porque no 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 sé ni que estoy pinchando es una última la última la última la última vale o qué vale la última yo y la última tú a ver alguna si adivinamos alguna bandera tú como lo ves yo creo que sí venga va concentrados concentración máxima concentración máxima manos manales como ya como diría zorman he buscado mira haití bolivia no queréis estar callado no quería estar callado pero yo no sé ni cómo me lo he montado dale a y lo he montado y no y no y no va a estar guay bien ¿Estáis aborgados? Estados Unidos Dominica Argentina Argentina ¡Toma! 32, 32, 32 Esto empieza a estar ya interesante Lo dejamos aquí y ya está Y eso es muy viciado, hay que hacer el último ¡Déjalo! ¡Déjalo ya! ¡Déjalo! ¿Qué vamos a estar así esta mañana? ¡Dios! Bolivia, Costa Rica, Venezuela España, Francia Guatemala Bolivia Granadinas Rusia Bueno, pues sí, sí, creo que tienes razón Tienes razón, habrá que Hacer varias cosas Habrá que hacer varias cosas Es imposible Es imposible Es imposible En 40 segundos Tiene que salirte una bandera por segundo Es imposible No te da tiempo ni siquiera a leer los Los letreros No puedes, no puedes mirar la bandera o nada No puedes estar, entre que miras la bandera y los rótulos Ocupas más de un segundo No lo sé, no lo sé, es imposible Pues, suscribíos, suscribíos si es que no lo estáis Porque, os voy a contar una cosa Ojo, ojo, ojo Que solo El 5% de la gente Que ve los vídeos de Dr. Bit Está suscrita al canal Seríamos ya 300.000 suscriptores No queréis que nos den la placa Suscribíos, suscribíos Apoyarnos Vamos, por favor Un poquito de ayuda Gracias Y bueno Eh... Suscribíos Dadle me gusta No os perdáis ningún vídeo del Dr. Bit Remolacha Os dejamos un par de vídeos que seguro que os gustan Y pasaros también por el canal de Mr. Pickleways Se llama Pickleways Lo tendréis en la descripción Pues nada remolachas Hasta el próximo vídeo Adiós 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 Adiós